En este video vamos a entrevistar a la molécula probitrina. La estructura de la probitrina contiene 11 carbonos, 19 hidrógenos, 10 oxígenos, 1 nitrógeno y 2 azufres. Se puede observar la estructura química con pared libres desarrollada con la ayuda del programa Kendrao. La probitrina es un glucosinolato que al hidrolizarse da lugar a productos antitiroideos. Por ello se restringe el consumo de brásicas con probitrina en personas con alteraciones en la tiroides. Además es considerado como un agente antinutritivo para el ganado. Nuestro compuesto se clasifica como un compuesto heterocíclico. Son compuestos químicos cíclicos en los cuales los átomos miembros del ciclo pertenecen a dos o más elementos distintos. Aquí se presenta la hibridación de cada átomo presente exceptuando a los hidrógenos que no presentan hibridación. Podemos observar la geometría de cada átomo. El color del círculo representa una geometría distinta. Se pudieron identificar seis estructuras de resonancia. El flujo de electrones se representa con flechas para dar lugar a una nueva estructura de resonancia. La molécula es soluble en agua, ya que es una molécula polar, con su respectivo momento dipolar. La molécula presenta fuerzas intermoleculares, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Se identificaron siete hidrógenos ácidos, seis por estar enlazados a átomos electronegativos y uno por estar en cuarta posición. El único grupo funcional que se identificó en la molécula es el grupo alcohol. Con la ayuda del programa Kendrao se obtuvo el nombre UPAC del compuesto. El compuesto presenta isómeros estructurales. Aquí un ejemplo. Aquí se presentan unos pocos isómeros conformacionales y el de menor energía. También se encontraron isómeros geométricos. Se pudieron identificar seis centros quirales. A los centros quirales se les asignó la estereoquímica correspondiente. No se identificaron enlaces susceptibles a formar radicales. Se identificaron los puntos nucleofílicos y electrofílicos que son los que le otorgan parte de la reactividad al compuesto. No se identificaron grupos salientes y por lo tanto no hay sustitución nucleofílica. No se identificaron los puntos nucleofílicos que son los que le otorgan parte de la reactividad al compuesto.